Hola, ¿qué tal? Estamos con Óscar Barajas, él fue el gran ganador del Hackaturgo de la Jara. Óscar, cuéntanos qué es lo que hiciste. Fue una implementación libre para que pudieran hacer reportes de cualquier tipo de incidencia y poder ser utilizado ya sea en la comunidad, en una escuela, en una ciudad o registros de país. Es una implementación libre totalmente que te permite crear un bot de Messenger, una landing page para visualización de datos con una app pública de datos y un dashboard para poder eliminar o darle seguimiento a los reportes que se den. Es una implementación totalmente rápida, simple y fácil de crear, es totalmente libre y se encuentra el repositorio en el URL reportabot.tech. Y ahí está todo el repositorio. Reportabot.tsh. Exactamente, y ahí están todas las instrucciones, los repositorios, cómo instalarlo, cómo echarlo a andar, toda la plataforma totalmente libre para que puedan crear. Entonces yo puedo agarrar, instanciar eso y usarlo para... Sí, para reportar robo de bicicletas o asaltos o para baches, para acoso sexual, para cualquier tipo de implementación que ustedes quieran crear una implementación de reportes con una plataforma de bot de Messenger. Pero el bucket está listo para poder seguir a Slack, puede irse a cualquier sistema de inteligencia que pueda ser y se le puede poner una capa superior a esto, aunque realmente está pensado a tres o cuatro iteraciones, podrá hacer un reporte con envío de ubicación. Oscar, tú me imagino, acostumbras participar en hackathons, ya sea como mentor o como participante. ¿Qué te gustó de este? La verdad es que el simple hecho de ser un hackathon de la comunidad, eso es lo que motiva más a estar aquí, independientemente de los retos o de los premios, es más que nada el poder hacer algo, el también poder hacer algo para la comunidad, para poder aportar y que también como los patrocinadores se acercan aquí como Ciudad Creativa, que están aquí de alguna manera viendo qué se está haciendo y apoyando todo esto, realmente tienen más valor que cualquier otro hackathon que tenga, no sé, premios súper grandes y reglas y dar todo ahí en el alma como para que realmente no tenga un trasfondo, ¿no? La verdad es que creo que esta comunidad va a apoyar mucho que más proyectos o MEOF tengan seguimiento como tal. Entonces, eso me ha encantado, la verdad. Muchas felicidades y gracias también por la invitación y por todo el esfuerzo que ustedes hacen para esto. Dale, gracias a todos por estar aquí.